¿Qué es el emprendimiento de Ahumado Colchagua? Ahumado Colchagua es un emprendimiento familiar. Hicimos un estudio de mercado antes de legalizar la empresa, legalizar la marca. Llevamos alrededor de uno a dos años como dando a conocer el producto como en Chafan Balina. Hoy en día tenemos la fábrica ubicada en Catarrana, Palmilla, donde estamos con todos los permisos legales por adibra. Tenemos resolución sanitaria, servicios de impuestos internos, estamos trabajando con todo legal y hemos ido de poquito y de menos a más. La recepción, en realidad, como nosotros hicimos un estudio de mercado antes de hoy en día, el de boca en boca lo ha dejado mucho. Todavía no atacamos, no hemos tenido la necesidad de atacar a los restaurantes, a los hoteles, a los servicios gastronómicos en general. Nosotros, con el de boca en boca, hasta ahora lo ha ido súper bien. Y empezamos, o sea, de comenzar vendiendo legalmente un frasco, hoy en día estar vendiendo 200, 300 frascos, es porque en un lapso cortito hemos hecho las cosas bien y en realidad los ha resultado como nosotros lo esperábamos hasta ahora. En el centro de desarrollo llegamos por una necesidad de asesoría en realidad, porque nosotros, a pesar de que teníamos la idea, seguimos teniéndola todavía, necesitábamos la ayuda profesional y por ende acudimos al centro de negocio, en el cual lo acogieron bien, fuimos bien recibidos y es un proyecto. Y lo bueno que me lo hicieron entender así, que es un proyecto que tiene para dar, o sea, estamos proyectados nosotros a un año, yo en lo personal un año, pero en tres meses hemos andado, o sea, demasiado bien. Comenzamos comprando, o sea, 20 kilos de salmón, hoy en día estamos comprando 300, 400 kilos mensuales. Y eso habla de que vamos en realidad en tres meses haciendo las cosas bien. Bueno, acá estamos en la localidad de Cantarana, en la comuna de Palmilla, visitando a un empresario que trabaja con nosotros en el centro de desarrollo de negocio, Luis Peña. Él se acercó cuando su emprendimiento estaba empezando, particularmente necesitaba apoyo en todo lo que es una estrategia de mercadeo, de comercialización. Ha estado en capacitaciones, hemos trabajado fuertemente con él, lo cual da una sensación, da un ejemplo de que sí se puede. Empresarios pequeños como él, que han empezado casi de nada, han llegado a transformarse en empresarios conocidos en la zona, con un producto absolutamente innovativo, con un producto absolutamente nuevo. Absolutamente, es una alternativa positiva, es una asesoría positiva, y donde uno además participa y intercambia ideas con otro emprendedor. Y la verdad ha sido, para mí en lo personal ha sido positivo tanto por los, ha sido positivo por los emprendedores del centro de negocio. Así que la invitación es, así como Luis se acercó, a usted que nos ve, a usted que nos escucha, vaya al centro de desarrollo de negocios. Tenemos la posibilidad de ayudarlos, hay un grupo de profesionales importantes, capacitados, muy competentes, para poder desarrollar acciones que vayan en la mejoría de su negocio o en el inicio de un emprendimiento nuevo. La invitación está abierta, centro de desarrollo de negocios de Santa Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!